En la que es Sabiduría Maya Solquín Un camino de autoconocimiento Viernes 30 de agosto Del 2019 Tenemos el día de La luna Planetaria La Jun Muluk El Kin O día Número 49 En la secuencia De 260 días O Kines De el Solkin La luna Muluk Es un objeto celeste Que está muy cercano A este plano terrenal Y tiene una gran influencia Sobre nosotros Especialmente Los días luna Luna llena Luna nueva Ahorita tenemos Luna nueva Con día luna Puede ser muy emocional Las emociones Las emociones Pueden ser difíciles De manejar Si sientes ganas De llorar Hazlo Especialmente si eres hombre Como que muchos Así como hombres Como los hombres No lloran Así nos enseñaron Somos muy machos Aquí en México Sin sentimientos Como algo brutal Algo en bruto No sé qué es lo que piensan Pero Tenemos sentimientos Y a menudo Muchos hombres Incluyéndome Hemos suprimido Emociones Especialmente Emociones Que pues nos pueden Hacer llorar Y si no lloramos Y nada más Lo mantenemos Lo reprimimos Se somatiza En algún Padecimiento físico El cuerpo nos habla Sé que Si uno siente Las ganas Es Encuentra un espacio A solas Y llora Y no te sientas mal Yo una sanación Profunda que tuve Hace años Hace 10 años Fue con Hablando solo Y llorando Me encontraba En un espacio Donde Pasaba mucho tiempo Solo Me había separado De De lo que hacía Lo que era Terapias solísticas Para dedicarme A esto Y bueno Me ayudó muchísimo Los días lunas Recomendable También Realmente Perdonar Alguna Persona Alguna Situación Alguna Relación Que sentimos Nos hirió Profundamente Y vamos Cargando Con esos Resentimientos Y sentimos Que Que bueno El no Perdonar No Como que Que mostramos Nuestro Nuestro Descontento Al respecto Pero Solamente Nos Solamente Nos Dañamos Y a veces Hay cosas Que decimos No Es que tú No sabes Lo que Lo que Me hicieron Lo que Me hizo Esta persona De la manera Que me Mintió O sea Hay muchas Cosas Pero Al final De esta Encarnación Nos vamos A dar Cuenta Ojalá Y antes Que El perdón Se da Al momento Que nos Damos Cuenta Que no Hay nada Que Perdonar Realmente Que Todo Nos Ha Enseñado Algo En el Momento No Lo Vemos Pero Desafortunadamente Como Seres Humanos Aprendemos Más Del dolor Que Del Conocimiento Entonces Si no Hubiera Dolor Como Seres Humanos Uy Como Somos Las Cosas Que Haríamos Si así No Nos Importan Si te Duele Si no Te duele Menos Es como En las Cirugías Si no Doliera El Hacerte Cirugías Arreglarte De diferentes Partes Del Rostro Del Cuerpo Cada Rato Estaríamos Haciéndonos Y Cambiándonos Y Sin Problemas Y Cosas Entonces El dolor Tiene Tiene Una Función Pero Pero Bueno Aprender Entonces Perdonar El tonal Diez Numerología Maya Las dos Barras En la Vibración Planetaria La Jun En esta Tresena Maya Perfeccionamos Se da la Manifestación Para alcanzar El propósito Del sol Iluminar Amar Incondicionalmente Aprender A poner Límites Y Y lo Hacemos Con La Energía De La Luna Las Emociones Y el Perdonar Tonal Diez Podemos Mejorar Siempre Lo Que Hacemos Nos Ayuda Estar En Un Estado Creativo Pero Sin Perdernos De Tratar De Mejorar Algo Que Que No Sentimos Que Suficientemente Bien Y Nos Atormentamos Porque La Mente Puede Ser Así Yo Siempre Trato De Mejorar Cambiar Un Poco Los Formatos De Video Y Finalmente Siento Esto Ya lo He Dicho No Se Cuántas Veces Como Que Es Con El Que Más Me Acomodo Y Ha Sido Como Como Viendo Experimentando Y Todo Pero Perfeccionar Y También Te Gusta Lo Que Estás Manifestando En Tu Vida Te Gusta Tu Relación Si Estás En Una En O Te Auto Engañas Y Te Da Miedo Estar Solo Eres Feliz Haciendo Lo Que Haces En Tu Trabajo Amas A Tu Jefe Te Pagan Lo Suficiente No Puedes Esperar Levantarte Más Temprano Para Ir A Trabajar Y Generarle Más Ingresos O O Quizás Ya Deseas Hacer Un Cambio Realmente Profundo El Tiempo Pasa Esta Experiencia Es Transitoria Tiene Final Hay Que Hacernos Conscientes De Que Eventualmente Dejamos El Cuerpo Físico Muchos Nos Cuesta No Pensamos Más Cuando Uno Tiene 20 30 Años Como Que No Piensas Mucho Ya Como Los 50 Te Das Cuenta Que Que Si Y Bueno Estamos Aquí Para Elevar Nuestro Nivel De Conciencia Nos Guía La Tierra Conectarnos Con La Madre Tierra Caminar Descalzos Ahorita Estoy Descalzo Gratitud Infinita De La Herida De De La Mordida Me Sanó Increíblemente Estoy Muy Agradecido Un Poco De Dolor Cuando Apoyo O Cuando Me Toco Pero Pero Cicatrizó Bastante Bien Y Bueno La Tierra Conectarnos Con La Tierra Es El Glifo 17 Caban Cuando Fue La Última Vez Que Pasaste Tiempo En La Naturaleza Especialmente Solo Es Otra Experiencia Porque Con Personas Vamos Hablando Y Es Como Que Ni Prestamos Atención A Menudo Tu Solo O sea Estando En El Aquí Y Ahora Fijándote En Tus Pasos En Los Sonidos En Lo Que Hay Es Es Una Forma De Meditación Muy Hermosa Prestar Atención A Las Señales Que Se Nos Brindan En El Camino El Kinn Análogo El Don Del Día Del Perro El Perro Glifo 10 Ser Leales A Nuestro Camino Nacemos Solos Solas Nos Vamos De La Misma Manera Ser Leales A Lo Que Sentimos A Lo Que Amamos A Lo Que Creemos La Única Y Verdadera Lealtad Es Hacia Nosotros Mismos Si A Nosotras Mismas No Hay Otra Porque Es Muy Lindo Cuando No Soy Leal A Este Grupo Y Todo Pero Si Está Torcido Por Lealtad O sea De Que Se Vas A Seguir El Mismo Camino O sea Es Impresionante Que Mucha Gente Lo Hace Entonces Ser Leal A Mi Camino Y A Lo Que Creo El Poder Oculto De El Humano E Clifo Maya Número 12 E El Humano Nos Recuerda Una Pequeña Traviesa Ahí Estás El Humano Nos Recuerda Las Decisiones Por Que Se Libra Albedrío Por Eso Estamos Aquí Como Humanos Teniendo Esta Experiencia Física Si En El Plano Espiritual La Conciencia Ya Sabemos Cuál Es El Camino Encarnamos Para Demostrarlos A Través De Nuestras Acciones No Lo Que Decimos Sino Lo Que Hacemos Un Buen Día Para Prestar Atención A Las Decisiones Toda Decisión Que Tomamos Tiene Beneficios Pero También Tiene Costos Evitar Tomar Decisiones Importantes Bajo Emociones Temporales Quien Antípoda El Reto La Energía Más Opuesta Y Es La Tormenta Kawak Cuando Aparece La Tormenta Y Especialmente Como Antípoda Es Cambio Usualmente Grandes Cambios Y Pueden Venir Acompañados De Fuertes Sacudidas Es Parte De De Los Procesos Y Estos Cambios Se Dan Para Acelerar El Proceso De Nuestra Transformación Personal Porque Después De La Tormenta No Somos Los Mismos Has Pasado Situaciones Tan Densas Que En Ese Momento Siente Como El Final Pero Ahora Fueron De Las Más Grandes Lecciones Y Sin Ellas No Seríamos Lo Que Somos Entonces Aceptar El Cambio Si Acepta Fluir Pero Procura Mantenerte En El Centro Del Huracán Donde Se Cataliza La Mayor Cantidad De Energía Evitar También Ciertas Tormentas Especialmente En Lo Familiar Mucha Gente Yo Lo Tuve Por Mucho Tiempo De Que Como Es La Familia Hay Que Involucrarse Y Hay Gente Muy Dramática Si Estás Constantemente Tratándolos De Ayudar O Cosas Así Según Tú Entonces Uno Va Sufrir Entonces Aceptar El Cambio Y Bueno Aprender Ver Que Tormentas Ahorita Ya Lo Saco Por Favor Gracias En El Castillo Rojo Este Del Girar Y Que Es El Nacimiento En El Año Del Mago Magnético Mucha Sabiduría Ancestral Se Está Está Saliendo A Flote De Repente Te Das Cuenta Entras A Un Video De Youtube Te Lleva a Otro Otro Y Es Maravilloso Las Sincronicidades No La Tierra De Como Al Llevarte Pues Comienzas A ver Cosas Que Ni Te Imaginabas Pero Bueno Y Bueno El Sol Aquí Empezó Aquí Estamos Y El Sol Nos Recuerda Estos Trece Días Iluminarnos Es El Glifo Maya Número Veinte Aquí Lo Tenemos Y Para Iluminar Que Es Despertar De Este Maya De Ilusión Es Necesario Liberar Todas Las Creencias Que Se Nos Han Impuesto Y Las Defendemos A capa Y Espada Porque Son Mías Yo Creo Que Tengo La Razón Entonces Hay Que Abrir La Mente Verdad Y Si Estás Viendo Estos Videos Por Primera Vez Es Por Algo Es El Fuego Universal Es La Vida Es El Amor Incondicional Amar Sin Condiciones Porque La Mayor Cuando Uno Está Enamorando Pues Cumple Las Expectativas Pero Luego Se Dejan De Cumplir Y También Aprender A Poner Límites Amorosamente Con Ciertas Personas Ciertos Familiares Amistades En Tu Relación La Gente Nos Trata No Como Los Tratamos Bueno Fuera Nos Trata Como Nos Tratamos A Nosotros Mismos Nosotras Mismas Si Te Interesa Conocer Más Acerca De Ti Tu Carta Natal Maya De Autoconocimiento Con Enfoque Terapéutico Es Una Herramienta Maravillosa De Autoconocimiento Te Ayuda A Conocer Las Tendencias En Tu Dualidad Como Integrarla Conocer Tus Dones Tus Desafíos Tu Propósito Y Mucho Más Archivo PDF Más De 70 Páginas Con Información Valiosísima Años De Investigación Literalmente Y Una Videolectura La Información Es Similar Pero No Lo Mismo Es Como Dos Lecturas Es La Lectura Personal Que Yo Te Doy Y Con Todo Lo Que He Recopilado De Realmente De Investigación La Videolectura Son 35 Minutos Y Bueno Es Algo Que Te Ayuda Realmente Para Dejar De Repetir Las Mismas Situaciones Patrones Atraer A Las Mismas Personas Tenemos Que Cambiar Pero Tenemos Que Conocernos Entonces La Carta Te Ayuda A Reflexionar Te Ayuda Como Una Guía Si Te Interesa O Alguno Ya Por Favor O O Alguno De Los Servicios Que Se Ofrecen Visita Factormaya.com Hay un Enlace Con Toda La Información Aquí Los Saluda Maya Y El Pacal Gratitud Infinita Los Reconozco Valor Y Respeto Luz Paz Amor Y Sobre Todo Entendimiento En el Camino En la Kes Hayun Jun Apkú Evamaya Emahó